Estoy en la clase de español, yo estoy ocupado, yo soy un estudiante. En hotel, una escuela pequeña, una escuela pequeño. Estoy en la clase de español, yo vivo en Den Haag y Barcelona. Y Amsterdam, soy de Netherlands. Estoy en la clase de español, vivo en mi casa, en Lake Tahoe. Yo tengo eskis y un snowboard. Estoy en la clase de español, yo estudio mucho, yo estudio mucho. Matemáticas y salud, Biología y Inglés, Culinaria y, por supuesto, Español. Estoy en la clase de español, un profesor currícula, muchos exámenes. Yo siempre quiero más información, yo siempre quiero más educación. Yo sé leer, muchos libros este año. Yo sé escribir, muchos libros este año. Yo sé escribir, sabes tú escribir. Yo enfrento, español. Adiós. 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 Gracias.